¿Qué es Adacolum? Adacolum tiene un perfil de seguridad excelente porque es un tratamiento que no aumenta los efectos adversos excepto aquellos efectos adversos relacionados puramente con la venopunción. No induce inmunosupresión, no tiene otros efectos adversos importantes. Los pacientes toleran muy bien las sesiones de aféresis. Los efectos adversos son mínimos. El paciente puede notar un cierto mareo o un poquito de molestia con las venopunciones pero nada más comparado con los fármacos que utilizamos en la enfermedad inflamatoria intestinal. Estos pacientes que utilizamos Adacolum muchas veces van multitratados. Son pacientes que están con corticoides. Además reciben por ejemplo un biológico o algún otro fármaco para inducir la remisión y es muy importante que no añadamos ningún otro efecto adverso. En este sentido Adacolum nos aporta mucha seguridad.